Música Como esta falconeros Aqui me da falcon traiéndoles otro tutorial de Black of the Sub is Buried Del mapa de Buried Bueno no se llaman el mapa, ese es el monojuego El mapa se llama Resolution 1200 Algo así Bueno, eso no es el tema, el tema de hoy es que les voy a enseñar A como activar la canción Del mapa, el mini easter egg De como activar la canción con los tres osos La canción se llama Always Running Y pues déjenme les muestro las localizaciones Muy bien, en el Quick Revive Nos hacemos a un ladito Y estaría en esa esquina donde estaría el oso Ahorita van a ver Simplemente bajando del Quick Revive No me pierde Ok, y pues ya nomás sería La siguiente localización que sería la dulcería La dulcería estaría en esos botes Donde meten los dulces, ahí lo podrían ver Y nomás presionamos Y se activaría el sonido Ok, el último estaría en lo que será la casa de las brujas Al lado, nos metemos ahí en ese cuartito Estaría ahí el osito castigado de espaldas Lo activamos y ya tendremos lo que sería la canción Ese osito estaría ahí donde está el Double Tap Pues bueno, déjenme se lo repito La localización Bueno, ya estamos viendo otra vez la localización Tal vez no lo grabé bien ahí Pues ese sería el del Quick Revive No pierden, no más bajas El otro estaría en los botes Y ya el último será ahí a las cajas de las Le dicen brujas Pero no sé Son fantasmas de hecho A lo mejor son los fantasmas de brujas No lo sé Bueno, gracias por ver Esto fue Mega Falcón Y esperen los siguientes tutoriales El easter egg ya cada vez está más cerca Creo que ya lo descubrieron Y creo que ya estaré a punto de hacerlo Así que esto fue todo Gracias por ver Live, favoritos, comentes Síganme en Twitter y Facebook Adiós